Hola mis youtuberos soy cosita game play azul ruso, mucho conoce la fecha octubre hasta mucho dice que es aterrador xd, pero también es para celebrar el día de los muertos, pero hablando de esto voy a hacer pregunta y respuestas, si no sabe mis asistente tom lo va a decir. Bueno es muy simple, tiene que preguntarle que tu quiera, como decir algo de sus videos, o de su otro canal o su blogger, ideas para noviembre o el próximo año, cosa de videojuego, o caricaturas, y etc. Pero el limite será hasta 29 de octubre o 31 de octubre porque será ajoen, pero si son tanto are como una parte 2, o el video será largo será muy tarde para este especial, solo pasa cada año. Bueno gracias Tom por esa información, perdona que fue tan corto, aquí empieza las preguntas.